¿Qué haces tú? Te voy a explicar lo que hago Pero... Si caberás al desnudo, si cortes puro Vale Es ronza, ya ha pillado la cámara y se ha puesto a grabar Bueno Eh... Se explica así rápidamente que tampoco tenemos mucho tiempo Vale, sí, es muy pronto Hacemos una 6 y media, ¿vale? Y tenemos que renovar el pasaporte Es importante Mañana nos vamos Hoy regresamos a emplear el pasaporte ¿Qué esperabas? Nos gusta el ir O sea que vamos al lado Estamos haciendo la comida a uno Eh... Nos la comeremos por ahí Y... A jugar A jugar Let's go ¿Qué es el ira? ¿Qué es el ira? pero estamos parece que bien parece que bastante bien no hay nadie a ver nos hemos calentado que han en teoría abren a las 8 y son las 6 y 20 pero bueno más vale esperar entiende entrar a ver si nos han dicho que podemos hacer que abre a las 8 y media queda una hora y tenemos que motivar la urgencia más urgencia que nos vamos mañana a ver ya podemos decirlo en realidad este es nuestro antiguo gimnasio realmente donde pasamos la mayor parte del tiempo construyendo nuestros reyes desde aquí un poco hay pasamos la tarjetita y vamos para por ahí arriba bueno el caso es que estamos buscando un baño y tiene pinta de que no lo vamos a encontrar el problema es que los bares están cerrados todavía no hemos encontrado un bar abierto aún pero bueno aguantaremos un poco más aguantaré un poco más y nada vamos a meterle en milwan k 100 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 i qué i i i i Busca, tú te vas a quedar aquí, tío Tú te vas a quedar aquí, tío Es el campamento de perros No, te quedas en casa F*** you ready Mira, mira, mira lo que tengo aquí Bueno, pasaporte Misión cumplida Ahora ya prácticamente no queda nada Bueno, hemos hecho también las PCRs Tenemos que llamar para que nos arreglen unas cosillas Nos han reventado en la nariz O sea, lo anterior que hicimos no nos hicieron tan mal, yo creo Tengo miedo de un poco la cabeza y creo que es de eso Sí, ¿eh? He salido como llorando Sí, sí Yo te salí y he dicho, hostia, qué hago yo Pues bueno, vamos ahora a Darry Cañita Un par de cositas que tenemos que dejar cerradas Durante la mañana Y después meteremos la Minchu ¿Tú qué vas a hacer? Yo ducha Ducha Minchu y Tray Por ello Vamos a probar la duchita Toalla Toalla, duchita Uuuh No hace mucho fresco, tampoco No No, pero el agua está bien fresco Sí, sí, sí Los días que llueve No hace tanto frío Vamos 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 Busca Corre 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 Joder Haces, haces jalones ¿Eh? Haces jalones Alguno 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 Cómo es Busca Wiki Vale Vale Oye Vale 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 Échale a gallas Oh 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 ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Muy bien! ¿Te animas? ¿Eh? Con los colegas ¡Wow! ¡Un río! Si es así que te mueves la cabeza o estás ahí como atorado Sí Una hucha de agua fría cubra todo Y el mar lo cubra todo ¿Ya lo sabes lo que haces? Dirías que te cambia la vida ¡Joder! ¿Tú puedes hacer esto todos los días? Sí, sí Te cambia la vida Oh, ya Oh, we can't talk in English Sí, claro Porque de mañana tenemos que hablar en inglés casi todo el tiempo Todos los días Todos los días Sí ¿Y el segundo día? El segundo día con el café Con un video de LUTRAFLEX Con un video del año Último 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 Dejar todo preparado durante la tarde Formularios y cosas que hay que dejar hechas Sí Mañana Maleta Tracciones Y pillamos el vuelo Ese es el plan Sí Sí Ya estamos casi, ¿eh? O sea, que penúltimo tren en la cueva Penúltimo tren en la cueva Va, Napoleón Exacto ¿Qué metes a él? ¿Eh? ¿Qué metes? ¿Aquí? Sí Arroz y salmón Oh Dos cincuenta arroz con ciento veinticinco de salmón Y café De cafetera italiana Que la escené ayer That's sweet Justo ha subido el Yei Una historia que ha puesto 4.45 AM Check-in day, leg day, then three shots and flight to Newcastle Vale, ¿quién es el Yei? El Yei El Yei es la persona que me va a reemplazar ahora Buah La cosa es, hay un tío que si... Si eres muy friki de entrenamiento como nosotros Puede que le conozcas Empezó grabando vídeos a Yei Pi Déjalo en comentarios Pero sería muy... Nos sorprendería muchísimo que le conocieras Sí, sí, sí Empezó grabándole vídeos a Yei Pi para la site en 2014 Y le estuvo grabando vídeos de entrenamiento hasta que ahora es un tío súper especialista en grabar vídeos de entrenamiento Y graba vídeos de entrenamiento a un montón de gente, a un montón de culturistas Es el videógrafo de un equipo de culturismo que se llama Pro Coach de UCA Y el caso, que él también es culturista, trabaja una barbaridad y casi no duerme Y le hemos contratado para grabar los vídeos Nos lo hacen unos buenos vídeos Hoy es viernes, está siguiendo esto el domingo El jueves nos va a grabar un tren Que no te vamos a decir de qué es Nos va a grabar un tren Yo lo dejo en comentarios también De qué crees que es Yo creo que es bastante obvio, ¿no? Eso es Brutal Brutal Y hay otra gente que también en su nicho sigue ese ritmo de vida Y que son los mejores Entonces, vamos a estar rodeados de esa gente Y eso también es algo súper positivo Que no solo vamos a estar nosotros en un sitio que está guapo Sino que además la gente que está en ese sitio Que eso también es cosa del lugar O sea, un buen lugar atrae a buena gente Pues vamos a estar rodeados de ellos Y eso también pensamos Y sabemos que va a ser súper potenciador para nosotros O sea que Es algo que también tenemos muchas ganas de ello Yo 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 Comida Cuatro Es esta Train ready Son las cinco de la tarde Train ready Comida por su entreno hecha Y hemos hecho también los formularios que hay que rellenar Para entrar a Reino Unido Que es un jaleo de lobos Pero bueno, eso ya está hecho Entonces, realmente para entrar Ya nos falta nada más No Solamente Corar Y sentarnos en el avión Y Ya está Tú vas a cortar el pelo ahora, ¿no? Yes Yo me lo he cortado antes Aunque no me lo corto todos los días Aquí ya lo he estado teniendo Y Nada Ya estamos Estamos por aquí en aquella Estamos ready Estamos ya ahí Estamos ahí Al día siguiente ¿Qué haces? Me estoy viendo un video de un chaval que no sé quién es Pero que está en el ultraflex Está en el web Entonces es ya Es un chaval como puede ser cualquier chaval que te puedes encontrar en un gimnasio de aquí Que tampoco tiene mucha idea de entrenamiento y simplemente puedes hacer lo que puede y está motivado Divertido Sí Y justo ahora cuando He estado haciendo tríceps así en la pole ufa así Una polea Bueno Hoy nos vamos Hoy nos vamos Hoy nos vamos Alex va a entrenar ahora Yo comida uno Después comida dos Entreno Después entrenales Dejamos todo preparado Y Entregado dos veces ¿Eh? Sí Nada, que yo entreno dos veces Sí Y nos vamos Entregamos once Entregamos Exacto Preparamos maritas Y nos vamos Y nos vamos Sí, ya sabes Ya te Haces la de La de rebañar ahí A ver si Joder mía Aquí Un sol Dime Pillar Creo que Quiero decir que pillaros el metro Para medir lo del equipaje de mano Vale Es que no estoy seguro si esta mochila Vale, vale Si esta mochila Vale, vale Si esta mochila se podrá o no Vale Estamos muy ready ¿Qué tal va todo? Última comida Tenemos ya todo listo Hacemos ahora el cheque de todos los documentos y nos tiramos. Nos vemos en un copo. ¿Estamos listos? Bodybuilders son de un aeropuerto. Estamos ya listos chavales, estamos listísimas. Estamos ya a las 8 embarcamos, ¿no? Creo que chapa a 8 y 10. ¿Algún problema? No, todo bastante bien. No tiene que sacar esto para el ordenador, pero todo bien. Todo según lo previsto. Ahora esperemos que esto entre bien. Ya ves. Vamos para adentro. La decisión de la industria, que es administrativa. ¿Deberían estar diciendo que no queremos que eso sea una decisión en sus manos? ¿O no? ¿Es realmente su lugar para hacer eso? Pero al mismo tiempo si quieren hacerlo, deberías darme una manera de hacerlo. ¿Sabes? We're ready, we're ready Ya Gordi Ya Gordi Vamos para allá Es como cuando fuimos a Mallorca Si, era otro sitio bobo Te iba a decir más guapo, pero realmente no es más guapo ¿Cuál? Te iba a decir un sitio más guapo, pero realmente no es más guapo En Mallorca Los dos sitios tienen su cosa Los dos tienen su cosa ¿Por cuál dirías que estás más excited? Por Mallorca, pero porque era más breve Claro, como más breve Vamos, hacemos lo que vamos a hacer y nos vamos Más intenso Como hoy, eso es Como más... Más condensado y más intenso Más condensado La tripulación les asistirá con los chalecos para los niños La mesita debe estar pregada Los reposabrazos bajados Las persianas subidas Y su cinturón abrochado En la revista encontrarán más informaciones sobre su seguridad Los tenemos Porque son filas E3 Les deseamos Un, bueno Solo vamos dos O sea que... Un saludo 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 S.B.D, ¿eh? S.B.D. ¿Habéis que hago un lifting? Hace rojo. Son los últimos que lo vio. Sí, la verdad. Ah, entraría. Podéis contar la verdad, ya. Hemos venido en jet privado. Sí, eso es. Estamos aquí solos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo estás? La situación ha sido, nos hemos quedado... A ver, la gente no sabe bien, se pone muy nerviosa. Super nerviosa. Excesivamente. Y nosotros estamos en bulk, estamos con una calma increíble. Entonces, nos hemos... Nos hemos quedado ahí sentados. Y los últimos del avión guardando los tapas y todos. Y la mujer le ha preguntado a Alex. ¿Qué sport haces? ¿Qué sport haces? ¿Qué sport haces? ¿Habéis jugado en rugby? ¿Te ha dicho? No. La mítica de... Y tú... Haces rugby, ¿no? Tú haces rugby. Tú haces remo. O remo, sí. Rugby o remo. Vale, espera. Qué grande. Vale, ¿ahora qué hacemos? Pues izquierda, ¿no? Follow the leader. Sí, a ver. Nos hemos quedado aquí un poco solos. Sí, sí, sí. De hecho, se han ido hasta los de los controles. Sí. Vamos para allá. Vale. Paso con sudadera primera vez. Se hace bastante triste. Control pasado. Estamos bastante instalados, ¿no? Estamos esperando a las maletas. Sí. Y nos hemos dado cuenta que... A la hora de poner el pasaporte... A mí si... Alex pasaba el primero. Y a mí me tardaban mogollón. Ponza estaba como un minuto entero. Sí, sí, un minuto parado. Y es... Por esta... Por esta foto. Es que cata es. Claro, es que yo me pongo así. A ver, levantale un poco más. Levantalo. Sí. Va. Brutal. Brutal. Lo ponía así. Me quedaba así mirando a la cámara. Y no pasaba nada. El Bilbao te ha tenido que pasar el... Me ha tenido que pasar el hombre. Sí, sí. Así que nada. Ya estamos. Esperando a que lleguen las maletas. Ahora pillamos Uber y para casa. Está en la 5, tío. Estamos en la que no era. ¿En la que no era? Sí. Sí. Y ya has dicho esa también. Sí. ¿Cómo que yo? ¡Buah! ¡Está muchísimo esta vida! ¡Buah! 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 A ver, esta luz, la verdad, podrían poner algo así un poco mejor. ¿Está mejor sin luz que con luz? Sí. Pero... ¡Buah! 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 ¡Esta es la mejor habitación de la vida! Sí, sí, sí. Este es el tercer piso. O sea, tenemos una casa de tres pisos. A ver, es tipo una casa como... De Harry Potter. ...cubo. Es una casa cubo. Sí. En plan rectángulo y hacia... Para arriba. Realmente, de ancho, es bastante estrecha. Sí, sí, sí. O sea, es como de ahí a un poco más de ahí, pero un poco más. ¡Buah! Pues... Esta habita, la verdad, aquí es la mejor. Sí. Realmente podríamos dormir los dos aquí. Ya. Pues sí. Sí, sí. Bien. Vamos a ver bien de pasos. Tú aquí y yo aquí. ¿Hay más de baño? Joder, sí, sí. Nada, dormimos aquí. ¡Susfie! 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 Vale. Ahora, presiona. Ah, no, está bien. Ya llame, ¿no? Joder, ya ves. Sí. Yo tengo bastante hambre. Sí, sí, sí. Yo también. O sea, ahora mismo... Cenaba otra vez, ¿eh? Yo ahora mismo me metía un sushi. Pero vamos... Ya ves. Es que es tarde ya. Recién ahí a dormir. Es bastante tarde. Si fuera antes, le meterías. Sí. Si fuera antes, saldría por ahí a investigar. Pero nada, sí, sí. Pero cenando de dormir. Sí, sí. Además de la que pillamos la cama, vamos a... Sí, eso, eso. Sí, tal cual. Pues más paja. Estamos en Manchester. ¿Listo? 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 Comidas ahí. Sí. Ahora a dormir, ¿no? Hemos engañado al hambre. Aunque tampoco demasiado. Pero lo suficiente para dormir. Sí. Sí. En realidad, yo creo que el hambre con el que veníamos era más de... Como de la propia reventada del viaje y tal. Sí, 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 sí. Que nos comíamos ahora mismo, no sé, bastante más comida de la que hemos metido. Pero... Está bien. Metemos esto a dormir. Y mañana empieza algo guapo. Pues vamos a por ello. Nos vemos en el siguiente, chavales. Chao. No te vayas.